La necesidad ya porque, o sea, no trabajamos en el Paseo Bocetti, pero no hay una entrada económica como para solventar el momento. Qué importante es volver ahora y también usted hacer valer los protocolos. Sí, la verdad que es bastante difícil estar todo el día con el barbijo, pero bueno, estamos en el sistema. Contame un poco de las artesanías que tenés, ¿lo haces vos, lo hace la familia? Lo hacemos en familia, somos un grupo y, o sea, yo trabajo con hilo, mi marido trabaja con madera, como estás viendo, y bueno, un poco de reciclado, como ves, tacuara, lianas, etc. Comentamos un poquito de los precios. Bueno, los precios mantenemos bastante bajitos porque, ¿ves viste? Que no es que la gente tiene una entrada. Y bueno, tenés así como esto, los portallaves, tenés de 200. Y me manejo más con pulserita que trabajo con los chicos, ¿no? ¿Se puede mandar a hacer para un fin de semana un diseño? Sí, podés venir y pedir dentro de lo que hacemos lo que se te ocurra, sí. Bueno, con este tema del distanciamiento social y demás, ¿cambia por ahí lo que es la dinámica que tiene la feria de compartir así por ahí? Sí, nos cuesta un montón. Fíjate, no podés tomar mate, tenés que mantener cierta distancia. Sí, es bastante difícil el tema. Sí, este es el primer domingo que nos hacemos la prueba piloto y bueno, parece que va a marchar lindo, ¿no? Estamos acá, como siempre, empezando contentos por el tema que la gente acompaña también de paso, ¿viste? Porque vinieron mucha gente, vi que vinieron solamente a comprar el caburé y bueno, contentos por eso, ¿no? Porque la gente se ve que extrañó y lleva anda un montón. Después de tanto tiempo, volvieron muchos meses para volver a trabajar, ¿no? Sí, seis meses estuvimos parados, seis meses sin hacer la actividad acá en la Costanera, ¿no? Estamos acá de vuelta, vamos a ver cómo surge la semana que viene, cómo evalúan cómo fue la prueba piloto, ¿no? Más importante también el rol de usted en hacer cumplir el distanciamiento, ¿no? Claro, sí, sí, nosotros, toda nuestra parte, hablamos con todos los feriantes, también nos juntamos y bueno, pusimos, hablamos que vamos a tratar de cumplir, de hacer cumplir, porque si no, no va a pesar mal a nosotros, por así decir, si no le ayudamos a la gente misma. Me imagino que la clave, no me vas a decir, pero por lo menos los ingredientes del caburé. Sí, los ingredientes, el ingrediente, bueno, lleva almidón, queso, leche, margarina, huevo, sal y el toque de amor, ¿no? Que ese, ese no te voy a dar nunca la clavecita, porque, no, bueno. Dejamos almazar y que vendas todo. Dale, muchísimas gracias y bueno, le quiero contar a la gente, si todo sale bien, le esperamos el domingo que viene de vuelta. Exactamente, estamos muy contentos todos, ya estábamos extrañando ya la costa. ¿Qué importante va a ser el rol de ustedes para esta prueba de piloto, para hacer cumplir los protocolos? Tenemos que cumplir, sí, porque si no, es el protocolo que nos facilita volver, porque sin eso no... Termo, los porta termo, vemos los mates, que comentanos un poco, ¿lo hacen ustedes? Los porta termo y los mates forrados, sí, los fabricamos nosotros. Así es, como vienen los precios. Y bastante accesible, así que ahora para el Día de la Madre que está próximo, tenemos para el regalo ideal para mamá.